El gobierno del Distrito Federal fortaleció su campaña de invierno con el propósito de salvaguardar la salud de las personas que viven en las zonas altas de la Ciudad de México, con acciones como la campaña de vacunación contra la influenza y el neumococo, la entrega de cenas calientes, la implementación de albergues y la entrega de cobijas a personas en situación de vulnerabilidad. Esta mañana en la colonia Lomas de Tepemecatl, en la delegación Tlalpan, el jefe de gobierno del Distrito Federal llamó a la población a prevenirse por el incremento del frío en la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, es uno de los puntos más santos de la Ciudad de México, de los más santos. Es lo que más frío está haciendo. Pero quiero decirles que tenemos que tomar más medidas, ustedes y nosotros, porque va a seguir haciendo frío, y bastante frío. Para mañana estamos esperando lluvia fuerte. Para el día de hoy también, pero mañana más fuerte. También va a llover el sábado. Entonces necesitamos prepararnos para eso. Por eso estamos distribuyendo las cobijas. Otra cosa muy importante, por favor, la vacunación. Hoy me pedí al Secretario de Salud que traigan la vacunación hasta acá arriba. Va a estar aquí la Secretaría de Salud para eso. Esto mismo estoy haciendo Gustavo Madero, Madalena Gotregas, Álvaro Corredón, Tlalpan, obviamente Xochimilco, la parte alta. Todas las zonas altas de la ciudad. Y aparte, tenemos que cuidar a los que están en situación de calle. Entonces ahí estamos atendiendo ahorita más de 3 mil personas. Todo este mes, y probablemente lleguemos hasta marzo, vamos a tener temperaturas más bajas de lo que estimábamos. Más bajas. Y lluvias fuertes en algunos de los fines de semana.